Esta semana haga parte de la actividad cultural de la Alianza Francesa de Armenia. El miércoles 5 de junio disfrute de la edición 86 del Café Literario Trilingüe con el periodista y escritor Ángel Castaño, quien nos hará un recorrido por la historia de la crítica literaria en Colombia entre los años 1870 a 1950. Hasta el sábado 8 de junio conozca el desarrollo artístico de los estudiantes del gimnasio inglés GI School integrados en la exposición Voyage Arceler bajo la curaduría del Maki, Museo de Arte de Armenia y el Quindío. Conozca el trabajo del artista barranquillero Julio Fontalbo en su exposición Arte Japonés y Flora Quindiana, una muestra de bonsais, terrarios, suisequis y demás obras de jardinería hasta el viernes 14 de junio. Haga un agradable recorrido por los pasillos y demás espacios de nuestra sede con la exposición Caricatura Política del artista quindiano Ferney Vargas Feroz, quien nos trae una retrospectiva de sus mejores piezas de los años 2016 a 2018. Conozca estas y todas nuestras actividades académicas y culturales visitando nuestra sede ubicada en la calle Sexta Norte 1625 y en www.alianzafrancesa.org.co Alianza Francesa, somos academia, somos cultura.